Mi nombre es Adelina Maldonado Agustín, ahora voy a cantar un ícaro. Hola chicos, soy Semey Djangovero y estamos aquí en Amazon, en el jungle en Perú y hoy tengo aquí a Shipibo Maestra Curandera y Artista, Adi, y me gustaría preguntarle algunas preguntas sobre esta hermosa, hermosa, hermosa planta y medicina, sobre Ayahuasca y Shamanismo. Hola Adi, si puedo preguntarle a la primera vez si puedes introducir tu nombre, si puedes compartir con nosotros tu nombre, si puedes compartir con nosotros tu nombre y saber quién eres. Mi nombre es Adelina Maldonado Agustín, mi nombre es Roisin Haber. Mi nombre es Adelina Maldonado Agustín, mi nombre es Roisin Haber. Adelina, Adi, la primera pregunta, ¿qué es Ayahuasca? ¿Qué es Ayahuasca para ti? ¿Qué es Ayahuasca? ¿Qué significa Ayahuasca? Nuestra, ¿qué es Ayahuasca para ti no soy L moura? O sea, estos son muchísimas. Mi nombre es Ayahuasca, joven Asia donde tú tenías más artistas, emprendedores y el Fontaineño en Amorude. Buenas tardes las personas, organizaciones del cu 먹을 y motivas lasiciones, temperas las Linus y AleFP. Ayahuasca, para mí, es una forma de aprender y heal, y es una medicina, es una medicina que mis padres, los ancestros, han usado por muchos años, y esa es la ayahuasca, para mí, es una medicina. La ayahuasca me ayudó muy mucho en la sanidad. La ayahuasca me ayudó a la salud de mi cuerpo, y me ayudó a la salud de mi cuerpo, y me ayudó a la salud de mi cuerpo, y me ayudó a la salud de mi cuerpo, y me ayudó a la salud de mi cuerpo, y me ayudó a la salud de mi cuerpo. Y me ayudó a la salud de mi cuerpo, y me ayudó a la salud de mi cuerpo. Y me ayudó a la salud de mi cuerpo, y me ayudó a la salud de mi cuerpo. Y me ayudó a la salud de mi cuerpo, y me ayudó a la salud de mi cuerpo. Gracias. ¿Qué es la diferencia entre el chaman y el catalista? Si puedes compartir con nosotros. La salud de mi cuerpo, y me ayudó a la salud de mi cuerpo, y me ayudó a la salud de mi cuerpo. Y me ayudó a la salud de mi cuerpo, y me ayudó a la salud de mi cuerpo, y me ayudó a la salud de mi cuerpo. Es muy difícil, muy difícil entre shamanismo y vegetalismo. Los chamas, o ayahuasqueros, hacen su trabajo usando medicina ayahuasca y ceremonias. Este es el trabajo de un maestro ayahuasquero, y un vegetalista usó los tratamientos de plantas con ayuda de las plantas medicinas, que son las raíces, las árboles, los bosques, así que no hay ayahuasca. En esta cultura, en esta cipibo cultura, los chamas y los curanderos, también usan planta, master plant dieting. Si puedes compartir con nosotros, ¿qué significa master plant dieting? No necesitaba utilizar tomas tercivedo que fossile las plantas medievales, no eran ú Syndrome. Buscó que existen diferentes farmícias, si fuérno agracias y necesarios los componentes, los animales, durante un maestro. y hacemos la dieta para curar y aprender, esto es por lo que hacemos la dieta de las plantas de maestros y plantas por lo que hacemos la dieta de maestros y las herramientas de maestros y las herramientas de maestros ¿Qué ha hecho la dieta de maestros en tu vida? En la primera vez en la dieta de maestros en maestros en la dieta de maestros y la dieta de maestros y la dieta de maestros y las herramientas de maestros La conexión con las plantas empezó a ser más fuerte y más fuerte y empecé a construir una relación con ellos y mis sueños empezaron a ser más poderosos, más vividos y empecé a escuchar y aprender con sueños Así que esta conexión empezó a crecer en mí y empecé a aprender con la guía ¡Gracias! 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 La última pregunta es si tienes algún mensaje que te gustaría compartir con la gente ¿Del qué, los sonidos de maestros y las hermosas? en la corona de la planta del jernillo. Y le gustaría tener experiencia o un saludo de su cuerpo o de su corazón. Así que todos los jóvenes se han creado en el mundo de la planta del mundo, sino que el mundo ha sido de una vida de las personas. Los jóvenes se han creado en la naturaleza y la vida de la naturaleza. Los jóvenes se han creado en el mundo de la planta del mundo. La medicina, la planta secreta, es una forma de educar a nosotros, para aprender sobre el cuerpo humano, la mente y las emociones, y aprendemos todas estas cosas usando las plantas secreto, así que realmente ayuda, realmente ayuda. Muchas gracias, para tus palabras. Gracias, chicos. Gracias por ver el video. Hasta la próxima vez. Esta fue la maestra curandera Adelina Maldonado, de Perú, Amazonia, en Tango.